Música Es un día como hoy en la vida de una institución universitaria como es el Politécnico Gran Colombiano es una fiesta, es una fiesta porque se conmemora el 15º aniversario de la iniciación del programa de negocios internacionales El Poli fue uno de los pioneros en estos temas internacionales, entonces creo que merece la pena absolutamente dar celebración a esa iniciativa tan importante que se tuvo y que las directivas tuvieron visión en su momento para saber que el mundo hoy en día necesita profesionales integrales y que tengan las competencias para responder frente a la demanda internacional Esta es una carrera que nos abre las puertas en todos los sentidos porque nosotros sabemos de todo un poquito Música